Continuamos con esta serie dedicada a lo nuevo de julio 18.5. Ya tendríamos nuestro emisor en el que hemos tocado todos los parámetros que podemos ajustar en este Pyro Burr Source con esas posibilidades que nos da que son increíbles. Y luego ya voy a activar mi Burr para poder dar lugar a la simulación. Voy a desactivar el Noise. Voy a dejarlo como está. He dejado todo como está por defecto, para no volvernos locos. Voy a quitar esta variación y de momento voy a dejar solo esta explosión. Ya colocaré yo mis múltiples explosiones. Una vez que ya tengo todo, hasta el Pyro Burr Source nos da la posibilidad de crearnos las dinámicas él solo. En Initialize tenemos, perdonad, en Quiz Setups tenemos la opción ya de darle a Pyre Simulation y él automáticamente nos va a crear nuestro Volume Rasterize en el que va a convertir esos atributos Burr, Temperatura y V en nuestros volúmenes emisores. Si te da la información, ya tengo mis BDB con mis volúmenes emisores. Y esto se lo va a volcar directamente a esta versión de SOPS del Pyro Solver, que es, como te digo, también súper funcional y muy práctica. Por defecto nos da un Boss el Site de 0.2. Voy a bajarlo un poquito a 0.05, por ejemplo, para tener más resolución en nuestra imagen. Ya con esto ya tendría todo configurado. Tengo mi emisor, tengo mi volumen emisor y mi simulación de dinámicas, que si doy al Play ya tendría mi primera simulación en el que coge ese emisor y ya crea mi explosión. Fijaos, voy a darle un poquito para atrás en el zoom y voy a seguir viéndolo. Fijaos, el Sparse crea el volumen donde está mi explosión. Esta explosión ya sube por efecto de la temperatura, por efecto de esa velocidad que yo le estoy dando y ya tenemos mi primera simulación. Todavía sin tocar nada. ¿De acuerdo? Vale, voy a pararlo. Vale, ¿qué cosas interesantes tenemos en este Pyro Solver que utiliza el Sparse por debajo? Tenemos cosas muy, 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 muy interesantes. Aparte del propio Voxel Size, voy a ver un poquito de lo que es la pestaña Solving. En la pestaña Solving, donde tenemos los controles que trae el propio Sparse Solver, tenemos las opciones de Temperature de Fusion, que esto no es nuevo en el Sparse Solver, Cooling Rate, que tampoco es nuevo. El Ambient Temperature, que esto sí que es nuevo, que es lo que equivale a una temperatura, a la temperatura que tendremos en un, por ejemplo, que habría en una habitación, que equivale a unos 26 grados centígrados, 300 grados Kelvin. Y esta es, en el caso cuando nosotros tengamos un valor de 1 de temperatura, tendremos 3000 grados Kelvin. Eso es lo que quiere decir este Ambient Tem y este Reference Tem, a lo que equivale un 0 y un 1 de temperatura traducido en grados Kelvin dentro de nuestra simulación. El Voy a Encenescale lo de siempre, cuánto sube nuestra simulación por efecto de la temperatura, en este caso está 0.5, luego tenemos lo típico, Timescale, Excosity, que esto tampoco es nuevo. El Afer Reflection no lo vamos a atacar ahora, pero también muchas veces viene muy bien a la hora de simular dentro del Sparse Solver. No lo vamos a usar en este tutorial. Voy a borrar todo. Vale, ¿qué más tenemos? La pestaña Flames. ¿Por qué la pestaña Flames? Porque antes teníamos la pestaña Combustión, donde nosotros decíamos cómo se quemaba el fuel, cuánto fuel quedaba remanente, etc. Todos esos campos de cómo se consumía el fuel por la temperatura, qué temperatura se iniciaba el quemado del fuel. En este caso son las Flames, como he dicho antes, las que controlan todo. Ese campo Burn nos dice dónde van a estar las Flames, y las primeras Flames nos dice qué va a suceder en mi simulación. Tenemos tres pestañas, Smoke, Temperature y Expansion. Estas tres pestañas vienen dependientes de los Flames. Donde yo tenga Flames se va a producir Smoke, donde yo tenga Flames se va a producir Temperatura y se va a producir Expansión. Y controlo todo con estos, si lo digo es mi de Smoke, con estos Sliders, le puedo decir cuánto humo se va a producir en mi simulación. Fijaos, ya se está produciendo humo en cuanto a marco la pestaña. Y esta rampa nos dice cuándo se va a empezar a producir humo. Decimos que a partir de 0.1, esto se traduce en la rampa, 0.1 de Flames no me estará dando todavía densidad. Según subo a un valor de la mitad, por ejemplo 0.4, ya tendría el máximo de Smoke producido por las Flames. Y según aumento todavía más la temperatura, se produciría todavía menos humo. Por eso esta rampa. Y puedo mapear estos valores en la rampa, por ejemplo ponerle un 0.2 aquí. Con lo cual tendría que de 0.1, a partir de 0.1 se van a producir Smoke. Y desde 0.2 a 0.05 se va a producir el máximo. Y a 0.2 se dejará de producir, o sea, ya tendría otra vez el mínimo de Smoke. Esos son los traducidos, los valores que yo coloco aquí, traducidos en la rampa. Voy a dejarlo por ejemplo así. Fijaos que ya tengo Smoke que antes al desmarcar esto no tenía. Vale, se rebobino. Porque desaparece, hay que reiniciar la simulación para ver esos valores convertidos en... Están traducidos en la simulación. Voy a dejarlo avanzar un poquito. Vamos a ver. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Venga, ahí mismo. Y le marco el Smith Smoke. Y como digo, ya tendría Smoke en mi simulación. Así con todos los campos, temperatura y expansión. Entonces es mucho más fácil y mucho más dirigible artísticamente el tener todo el control de mi simulación bajo las Flames. ¿Qué más tengo en la pestaña Shape? Esto es lo de siempre. Dicipación, disturbance, turbulence, que yo puedo añadir con microsolvers. Esos microsolvers, en caso de añadirlos, con doble clic en el Pyro Solver, él me da ya una pestaña, o sea, perdón, un null, donde yo puedo conectar esos microsolvers. El otro Gat Disturban, otro... lo que quiera. Un turbulence, lo que me dé la gana, puedo conectarlo a este Force Output. Y ya tendría otros microsolvers añadidos a la simulación, aparte de los que me da por defecto. Y ahora vamos a una de las funcionalidades que a mí más me gusta, y yo creo que a todos. Esta opción de activar el Miniman OpenCL Solve. Este Miniman OpenCL Solve es una pasada porque nos permite... Lo que hace es ahorra al máximo, solo simula lo que necesita a la hora de crear esta explosión, con lo cual nos da un cálculo, tira de gráfica, utiliza el OpenCL, tira de gráfica, si tenemos una buena gráfica, va a ser esto muy, muy versátil, muy rápido a la hora de crear distintas... a que juguemos con los distintos parámetros, sin apenas tener que esperar a que se simule. Nos da este Miniman OpenCL en la pestaña Setup, nos dice el tamaño que le queremos dar al container. Por ejemplo, le voy a dar 20 a los lados, 40 arriba y 20 aquí. Cierro bovino y ahora le doy... ya me ha creado ese container, le doy al TREATYAS y le digo que me lo cierre below, me lo cierre abajo, me coloca ya esta grid, este contenedor sobre la grid y ya podría empezar a simular. Voy a subir un poquito para tener un feedback más rápido, voy a dejarlo a 0.1 y le doy a Play. Fijaos, esto ya es increíblemente rápido, es una pasada cómo funciona el Minimal Solver. ¿De acuerdo? Dentro de este Minimal Solver, aparte de estas opciones de establecer el tamaño del container, bueno, que eso también lo tenemos en las opciones normales, en Solving, tenemos... perdón, no, en Sourcing, aquí, tenemos los frames en los que se va a producir el Sourcing. Por ejemplo, en este caso, de 1 a 12. Si yo tengo explosiones que se producen en el frame 5 y yo le pongo aquí de 1 a 4, quiere decir que esa explosión que se produce en el frame 5 no la voy a ver. Es el rango en el que se va a dar un Source. De hecho, fijaos, yo lo voy a conectar mi línea, voy a rebobinar, voy a Play y en cuanto llega al frame 5, 1, 2, 3, 4 y 5, ya no emite más, ya no tendría más explosiones. En el frame 4, perdón, si pongo, por ejemplo, lo que trae por defecto, 12, y rebobino, el resto de mis explosiones también se va a dar. Fijaos, ahora ya se sale porque se darían todas. De hecho, voy a hacer este contenedor, voy a hacerle un poquito más, ajustarlo, en la opción de Setup, le voy a decir el Center que me lo coloque negativo en el eje Y, voy a darle a rebobinar, voy a poner para que esto sea más rápido, mi explosión, la normal, y voy a colocar mi grid, aquí no, 0, voy a colocar mi grid aquí, vamos a verla, un poquito más, ahí, ahí, por ejemplo, y le voy a dar un poquito más de margen aquí, 30, y lo vuelvo a recolocar para que tener margen para que se vean todas las explosiones. Vale, ya lo tendría, volvo a colocar todas mis explosiones, como tengo el sourcing puesto entre el 1 y el 12, va a explotar toda mi simulación, si yo le doy menos, le digo, por ejemplo, al frame 4, como decía antes, las que sean a partir del frame 5 ya no se van a producir, como podéis ver. ¿De acuerdo? Eso es el source frame range, lo voy a dejar por defecto, y esto es el ciclo, la longitud del ciclo en la que se va a repetir mi simulación. Si yo le pongo cada 5 frames, se va a volver, voy a colocarle solo mi explosión, cada 5 frames se va a repetir el ciclo. Si le doy al play, se produce, llega al frame 5, fijaos, y se empiezan en bucle a producirse muchas explosiones. Si pongo, por ejemplo, que cada 15 frames me vuelva a repetir la simulación, le doy al play, pues tengo un feedback súper rápido de los valores que estoy tocando. Cuidado porque si se solapan, te coge valores del container, fijaos, estira ahí, empieza a coger valores que no debería. Entonces esto lo puedo hacer mucho más, separar mucho más estos valores para que el bucle, ese loop, se dé cada más tiempo. Tengo mi explosión, perfecto, ya podría empezar a iterar con la disturbance, con la turbulencia, con un montón de valores para ajustar mi explosión. Fijaos, qué maravilla. ¿De acuerdo? Es cada cuántos frames se va a repetir mi explosión. Esto lo de siempre, los fields que yo, los campos de source que yo convierto en fields dentro de mi simulación, nada distinto. En el loop es donde yo podría empezar a jugar con la apariencia ya de mi simulación. Voy a quitar, voy a desactivar el que se produzca el source en cada A. Voy a dejarlo por defecto. Y como digo, el loop es el antiguo volume visualization, dentro de dinámicas donde podíamos ajustar la visualización en el multifil de nuestra explosión. Pero en este caso tenemos un nodo mucho más. Voy a colocar esta explosión, el contenedor un poquito más a la derecha. O sea, ahí, para que tenga margen. Vale, perfecto. Y fijaos qué bien funciona este minimal solver para empezar a hacer ajustes de nuestra simulación. Sin tener que esperar a cambio a algo, le doy al play, simulo. Es una pasada. En fin. Vale, pues como digo, ya tendríamos... Imaginaos que esta ya en la explosión ya nos gusta. Voy a hacer el container. Aquí está chocando. No voy a dejarle que choque. Voy a colocar esta un poquito más. Voy a irme al frame 1. Vale, ya estaría. A ver, le doy al play. Esto es muy rápido de iterar. Perfecto, ya tendría mi explosión creada y la voy a dejar así. Vale. Podría cambiarlo por line y tener todas mis explosiones, como he dicho antes. Vamos a hacer una prueba. Y play. Fijaos, qué maravilla. Estupendo. Ya tengo una super explosión. Voy a darle todavía un poquito más a la derecha. Menos 15, por ejemplo. Ay, al revés. Menos 7. Así. A ver si así no se solapan. Vale. Así se queda. Vale. Voy a dejar de nuevo mi explosión suelta. Ya teníamos mi explosión. Imaginaos que ya hemos iterado. Nos gusta. Hemos cambiado con las flames el que se produzca, por ejemplo, más humo. Voy a poner aquí un 3. Fijaos en cómo varía mi simulación en cuanto le doy al 3. Tengo muchísimo más humo en la simulación. Con eso ajustaría cuánto humo se vuelca, cuánta temperatura se vuelca la simulación. Y cómo expande mi simulación. Y como digo, los microsolvers en 6. Podríamos añadir los propios. Y ajustar los valores de temperatura y que no suba tanto, por ejemplo. Ponerle un 0.025 para que mi explosión no suba tanto. Play. Play. Perfecto. Perfecto. Voy a volver a ajustar en las flames la cantidad de humo. Voy a ponerle uno como estaba. Vale. Lo siguiente. Ya tendríamos nuestro display de nuestra simulación con ese look que me da el Pyro Solver por defecto. Pero tenemos un nodo nuevo que se llama Pyro Bake Volume. Que esto es una gozada de nodo, que ahora lo vais a ver, que encima luego nos vuelca, nos bakea ese valor a nuestro shader. Y directamente lo que yo veo es lo que voy a ver en el render. Lo primero que voy a hacer es ajustar un poco la resolución de mi pantalla, de mi volumen. Fijaos, por defecto el viewport de Houdini no es que sea lo mejor del mundo. Trata los volúmenes como primitivas. Con lo cual tengo que ajustar con la tecla D dentro del viewport. Puedo ajustar en el texture, decirle que me quite la limitación de resolución. Por defecto lo voy a colocar como una resolución máxima de 256, 256, 256. Voy a quitar ese límite de resolución para ver esto mejor. Podría también aumentar la visualización de la calidad del volumen alta para que se vea mejor. Y tengo varias opciones para hacer esto todavía más, que se vea un poquito mejor en el viewport. Que no es lo mejor del mundo. Por otro lado voy a quitarme la luz, por ejemplo de esta perspectiva. Control y a la instant light para que me quiera una instant light. Lo pongo de nuevo en perspectiva. Me voy a mi explosión. De nuevo. Me voy a mi explosión. Control F. Ya tendría un display más real de lo que quería de mi explosión. Voy a quitar este Big Pain que de momento no lo voy a usar. Perfecto. Ya tendría mi explosión como a mí me gusta. Pero el Pyro Big Volume es el nodo que a la hora de visualizarlo y a la hora de renderizarlo nos va a ayudar de manera impresionante. Si yo vuelco, o sea, hago el display de este Pyro Big Volume. Fijaos que por defecto solo se me está mostrando el humo el cual yo puedo ajustar. Dos, tres, lo que me dé la gana. Ajustar su color. Más clarito, más oscuro. Perfecto, eso en cuanto al humo. Pero luego tengo una pestaña Fire que si yo la enciendo ya tendría ese fuego en mi explosión. Y ya podría variar su intensidad. Si considero que es mucha, bajarlo hasta que tenga un valor acorde a lo que a mí me interesa. Por ejemplo así. Y luego tendría valores de Scatter que ahora veremos. Aparte de este valor de Scale de la Intensidad, tengo Enable Max que me permite decirle a esta visualización cuánto voy a ver de mi fuego a través del humo. Actúa este humo como máscara y esta máscara la podemos controlar desde aquí. Puedo subir esta máscara y de esta manera le estoy diciendo a mi fuego que todavía se vea más a través del humo. Según suba esta máscara, cada vez se ve más esta simulación de fuego a través del humo. Podría darle un valor así y aumentar la intensidad. Por ejemplo así. Y el Max Width se suma y se arresta a este Max Tender. Si dejamos el ratón encima nos dice que es la manera de controlar la máscara. Nos dice que el Max Tender se suma y se arresta al Max Width y se multiplica por 0.5 para controlar la máscara de este fuego, de este Fire a través de mi simulación de humo. Con esto ya tendría el Loop que a mí me gusta con el fuego, pero nos da luego la pestaña Scatter, esto que antes tocaría hacerlo en el shader y no era nada sencillo hacer este tipo de Scatter. Más que complejo es que se tardaba tiempo. Si activamos el Scatter, fijaos, esto ya da un Scatter de luz al dedo de mi explosión con cierta escala. En este caso también podemos variar esa intensidad de ese Scatter, pero también podemos variar, igual que antes, el Max Tender. Decirle cuánto quiero ver de ese Scatter a través de mi explosión. Igual si lo bajo, tendría menos Scatter, puedo bajar todavía más la intensidad, puedo bajar un poquito más el Max Tender para no ver tanto Scatter. Si lo desactivo y lo activo, fijaos cómo se nota ese Scatter a lo largo de mi explosión. Esto no me canso de decirlo, que es una pasada. Ya tendría mi explosión creada, vamos a ver cómo funcionaría esto en el render. Voy a crear una cámara, control ya la cámara. Lo voy a dejar así, por ejemplo. Y lo siguiente que voy a hacer, voy a visualizar esta cámara, el candadito para colocarla, ahí por ejemplo, y ya me creo un mantra node, me voy a out, me creo un mantra, lo pongo en PBR, Rendering, Physical by Rendering, y tiraría mi primer render. A ver qué resultado tenemos. Render, me voy de nuevo a los 10 contes para controlar el valor de mi shader desde el PyroBake Volume. Voy a dar el tecla H para centrar esto, y a ver qué obtenemos. Fantástico. Y aquí ya podría empezar a toquetear el PyroBake Volume, que me ha creado en la pestaña Materiales. Me crea internamente un material que me está asignando a mi... Ay, joder, perdonad. Me voy a mi 8 contes. Este material lo podría tocar desde el PyroBake Volume, podría empezar a tocar la escala, si veo que el scatter es muy alto, y poder ajustar todo desde aquí. ¿Cuánto se ve desde ese scatter a través de nuestro 1? Como 0.4, por ejemplo, menos 0.1, y variar la escala del scatter todavía menos, por ejemplo, a 8. Fijaos como ya tengo muchísimo menos scatter. Voy a aumentar un poquito, 10. Ya sería cuestión de ir tuqueando los valores de mi explosión. Voy a parar esto, vuelvo a la escena, voy a quitar el candadito, y voy a ver cómo funcionaría con mis múltiples explosiones. Control mi línea, coloco mi línea, me centro, y le doy al play. Play. Uy, perdonad, esto... Oh, fijaos. Madre mía. Ahora esto ha estallado. Pum, 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 pum. Tengo ahí mis múltiples explosiones creadas. Fijaos cómo sube esto. Voy a ir al render. Bueno, voy a darle primero al play, voy a dejarlo un poquito más, y ahora voy al render. Madre mía. Vale, voy a darle al render a ver qué aspecto tiene esto. Ya podría, como digo, empezar a jugar con el scatter, con la cantidad de humo, etcétera, de nuevo. Voy a darle otro render. Voy a colocar mi cámara. Cámara 1. Candadito. Por ejemplo, desde aquí. Una explosión que fuese, por ejemplo, vista desde arriba. Render. Y puedo tocatear con el Pyro Bake Volume este. Fijaos en el material, que es lo que estaba buscando antes, en el Material Contest. Entonces, dentro de él nos queda, nos crea, perdona, un material Pyro Shader, dentro de este Material Contest, que me crea dentro del Pyro Bake Volume. Aquí ya podría empezar a controlar. Me expone estos valores, que son los del Max y los del Max Center, y los valores que yo necesito controlados desde afuera. Puedo todavía bajar menos la intensidad, aumentar la densidad del Smoke. Bueno, de hecho, voy a subir la intensidad, por ejemplo, a lo que estaba. O más, 15. Y voy a aumentar la cantidad de Smoke aquí. 3. Y esto, un valor más oscurito, negro. Empezar a jugar con todos estos valores, con el Scatter, hasta que tengamos un aspecto que nos gustase. Por ejemplo, voy a subir un poquito más el humo, a 5. Voy a bajar un poquito el Scatter. Voy a subir un poquito el Scatter, 0.05. Y voy a bajar un poquito la intensidad del Fire, por ejemplo, a 5. Hasta que tuviese algo que me gusta. Me gustaba más de otra manera. Bueno, esto ya sería muchísimo tweaking, muchísimo tweaking. Dejar evolucionar mi explosión, a ver qué aspecto tiene. Voy a dejarlo evolucionar. Play. Pero fijar lo rápido que va, y lo rápido que podemos hacer tweaking de los distintos valores, hasta tener algo que me gusta, y ya traducido directamente al render. O sea, esto es... Es que no, vamos... No, 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 no. Todavía no lo ha asimilado. Vamos a darle otra vez a render. Y ya termino este capítulo para que no se alarga tanto. Ya habríamos hecho desde nuestro emisor, a nuestra simulación, a nuestro render, y de múltiples explosiones a la vez. Esto, en vez de una línea, podéis poner un círculo y empezar a jugar con los distintos tipos de emisiones. Fijaos qué aspecto más interesante ya que nos da directamente este Pyro Big Volume gracias a ese material que me crea internamente. Y cómo puedo ajustar los valores. Fijaos, qué valor es más interesante. Puedo subir la cantidad de humo, meterle muchísima más intensidad a esto para que atraviese ese humo y decirle que todavía salga más, por ejemplo. En fin, ya sería tweaking y nos podríamos tirar un montón de tiempo jugando con estos valores. Espero que os haya gustado esta introducción a los volúmenes en Judini 18.5. Nos vemos en el siguiente capítulo con más novedades. Muchas gracias. Hasta luego.